Con este tema, el trencadís, Gaudí y el trencadís, primeramente quiero agradecerles la entrada de todos ustedes y decirles que las personas que van a participar de este evento, que son las personas que saben del tema. Por un lado, vamos a escuchar a Marina Fiorino Sierra, licenciada en Ciencias Políticas y Estudios Sociales, socia activa del Centro Catalán de Rosario y alumna del Lectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Y por otro lado, Danali Rodríguez, estudiante de Arquitectura y alumna también del Lectorado de la Universidad. Así que bueno, las dejo con ellas, que son las que salen del tema y las que nos van a explicar un poquito qué es el trencadís. Buenísimo, bueno, yo soy Danali, voy a comenzar compartiendo pantalla un poquito para que podamos ver bien la presentación. Ustedes me avisan si se ve. Perfecto. ¿Se ve bien? Muy fácil. Sí, sí. Bien. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción acerca del tema central, que es el trencadís y Gaudí, una mediana viajera inolvidable. Anthony Gaudí, arquitecto y diseñador, nació el 25 de junio de 1852 en Reus, Cataluña. Rodeado desde su nacimiento por un padre y un abuelo calderos que le enseñaron las nociones fundamentales para su futuro. Construir con las manos y tener un sentido de los volúmenes. En las imágenes podemos ver la fachada de su casa natal, propiedad de su familia materna. En donde en planta baja el abuelo tenía el taller de caldero. A los 18 años Gaudí comienza sus estudios de arquitectura en Barcelona. Dotado para el dibujo, como ya todos sabemos, colaboró durante este periodo con muchos arquitectos para los que dibujó y así pagó sus estudios. La carrera de Gaudí, podemos decir, que realmente comenzó con la construcción de la Casa Vicente, en 1883. A partir de este primer proyecto, el joven arquitecto se alejó de sus primeras inspiraciones. Violet de Duh y el estilo neogótico para integrarse en el movimiento Arnault, que se extendió por toda Europa. En Cataluña este estilo tomó el nombre de modernismo. Sus trabajos en Barcelona se convirtieron en importantes símbolos de la ciudad. Gaudí era un pionero en su campo, utilizando color, textura y movimiento, de maneras nunca imaginadas anteriormente. Sus trabajos, algunos incompletos, son testimonios de su genialidad. Ahora va a continuar Marina, le doy la palabra a Marina, para que, bueno, hable un poquito del tema central del encuentro. Bueno, mi mirada es una mirada de viajera inolvidable, ¿no? Anthony Gaudí es uno de los exponentes de su generación, artistas de los siglos XIX y XX, revolucionando la cultura europea. El gran maestro catalán, probablemente el mejor arquitecto entre sus congéneres, habiendo nacido en 1852, continúa asombrando hoy. Los mejos entramados de sus obras, que desbordan cualquier clasificación convencional, suscitando un abanico de interpretaciones. Inspirado en la naturaleza toda, ganó formas orgánicas curvas de líneas mixtas. Ese fue su lenguaje. Su arquitectura modernista representó la unicidad de todas las partes. Lo curioso, las ornamentaciones. Ellas son ricas en formas, volúmenes, texturas. Una marcada ausencia de formas planas fue su verdadero ADN, introduciendo entonces la innovadora técnica de Trindariz. El propósito del medio ambiente incorporó piezas desechadas, de colores alegres y definidos, con variedad de texturas. Las mismas luyen en sus obras. Así como el uso del mosaico, la cerámica y el vidrio. Dichas inclusiones pensadas en la resistencia de la intemperie del paso del tiempo. Consideremos la época, ¿verdad? La técnica, utilizada por primera vez en el picador, se encuentra en la entrada de la finca Gua. La artista con mayúsculas supo enlazar los mosaicos antiguos, las tipologías de mosaicos romanos, venecianos, sumamente diferentes a otras técnicas industriales, como los conocidos mosaicos, con aportaciones que vemos en la arquitectura de hoy. Y notable, como la transformación del trincadiz, se observan los pavillones de la Torre Bel, la Casa Bató, el Paragüel, la Casa Milá, la Iglesia Sagrada Familia. Son testimonios del uso de todo tipo de materiales, muy especialmente la cerámica. La suexperimentación reemplazó cortes regulares tradicionales por fragmentos un tanto azarosos, líneas quebradas, sin excluir todo aquello que aportaba un material de reciclaje. La Sagrada Familia, ya que merece un capítulo, aparte, se encuentran diversas temáticas de esta técnica, aunque los mosaicos más destacados son los de las torres. Su objetivo era que todos pudieran visualizar lo simbólico de los campanarios, dado que culminan con ciborrios y pináculos, revestidos de un vidriado policromado, que los traían de la isla de Murano, Venecia, que nosotros conocemos como el cristal veneciano. Los mosaicos de la torre de la fachada del nacimiento datan de la época de Gaudí, y las torres de la fachada de la pasión son de los años 70. Uno de los profesionales encargados de coordinar, elaborar artesanalmente esta técnica, fue Joan Oriol, quien elaboró partes de los mosaicos de las bóvelas interiores, así como el ábside, los de la sacristía de Mas. Estas técnicas prosiguen respetando la práctica que se popularizó. Llega hasta nuestros días y en todo el mundo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marina, Danali. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o agregar algo. Yo, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no. No, ustedes saben, porque yo les dije a Rosana y a Gladys, digo, estos chicos nos están poniendo a estudiar. Entonces, lógicamente, le digo, tengo que aprender algo de Gaudí para poder colaborar en algo. Y por Google, el famoso señor Google, leí una cosa interesante, que hablando del trencadís, dice que el trencadís es a la arquitectura y a lo que hizo Gaudí, cómo sería el jazz a la música. Claro. Entonces, es algo que es un estilo dentro de la música, el jazz. Y es un estilo dentro del mosaiquismo, el trencadís. Y me pareció una linda comparación, ¿no? La verdad que es real, por lo alegre, por lo divás, por los colores, la divacidad y la vida que dan. A pesar del tiempo, los embates del clima, sigue permanente. La verdad que es una genialidad. Y también leí que el trencadís es un nombre que impuso Gaudí, porque lo descubrió él, digamos, y viene, para el que no lo sabe, de trencadís viene del verbo trancar, que es romper en catalán. Sí. Por eso él fue uno de los precursores de no desechar nada, aprovechar todo. Todo lo que era recitar, o sea, es la suma de. Por eso, es una conjunción de cerámica, de losa, de vidrio, de mosaicos, extraordinaria. La verdad que es una belleza. Haber estado allá, guardar en la pupila esa imagen, es tan vivaz que nos promovió a otros, que nos gusta el arte, a practicar este encadís, ¿verdad? Es algunas cortaduritas de dedos, pero no importa el placer de hacerlo, redundas en la obra. Yo lo que quería aportar era eso que leí, y me pareció que estaba, que combinaba como para entender más lo que vendría a ser el trencadís con respecto al mosaiquismo, que tiene sus diferencias, ¿no? Así que, bueno, gracias por permitírmelo. No, al contrario, muchas gracias a ti. Ahí tenemos dos personas que quieren hacer una consulta. Yo quisiera decir algo. ¿Por qué? Sí. Dicen que Gaudí descubrió el tema del aprovechamiento de los materiales que se podían reciclar en una obra que estaban dejando de lado los mosaicos rotos y los iban a tirar. Y a él se le ocurrió que esos mismos mosaicos, digamos, junto con Jussiol, comenzaron a hacer esa técnica que aplicó en tantas de sus obras y que es tan característico del modernismo catalán, ¿no? Y sobre todo de la figura de Gaudí. Además, su arquitectura orgánica viene del hecho que cuando él era pequeño no podía asistir a la escuela porque estaba enfermo. Entonces, se pasaba el día en el jardín de su casa mirando las formas, colores de la naturaleza. Y él se inspira en la naturaleza, muy evidente en el Parque Güell, muy evidente en la Sagrada Familia, donde no solo pone figuras humanas, sino también figuras del mundo, de la naturaleza, ¿no? Y esa es una de las características, formas que nunca se habían visto que otros arquitectos no las habían aplicado. Su sistema de medición también era muy original. Él no utilizaba metros o artefactos para medir, sino que se había hecho una red con bolitas que iba de mayor a menor. Y en la punta tenía una bolita. Entonces, en un círculo, él se fijaba dónde estaba la línea para poder hacer sus dibujos y después aplicarlos a la arquitectura. Son detalles interesantes porque la vida de él es realmente muy interesante. Era un solitario y un concentrado en su arte, ¿no? Y reconocido mundialmente ahora. Bueno, gracias por dejarme hablar. No, y es tan así que la fachada del nacimiento, uno puede ver zoología, biología, la vida misma, ¿no? Es muy rico eso. Muy cierto lo que dices. Todo enriquece. Todo enriquece. Muy bien. ¿Andrés? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, yo no sé si hay alguien del ámbito de la arquitectura, pero yo cuando veo todo esto, también pienso en la gente a la que él pudo haber inspirado. Y si tenemos, nosotros en nuestra ciudad, por ejemplo, en nuestro país, también en este tipo de arquitectura, si hay alguna obra que refleje un poco toda esta impronta en nuestra ciudad, si tienen un presente. Sí, eso sí. Hay muchos artistas independientes también, ¿verdad? Que lo aplican y lo hacen. Bueno, no solamente con la cerámica, sino también con vidrios, inclusión en vidrio. Muy interesante. ¿Alguien más que quiera participar? La verdad que, bueno, intentamos hacer una exposición breve y me gusta que la palabra de Lidia que hace una conjunción que nosotros investigamos. Uno, porque lo vio de viajero, de los demás, de los guías, de los arquitectos que justamente estaban en la obra. Otros investigando en redes. Así que el aporte de Lidia conjuga perfectamente. Y, bueno, y es eso, construir las palabras a través de evidencias reales o de investigación. Y seguramente hay muchos artistas en Rosario que usan el trencadís. Yo participo de un taller donde también nos hacemos. Pero bueno, ese es un capítulo independiente. Ahora nos disfrutamos a Gaudí, ¿verdad? Lo otro sería un protagonismo que no me interesa. Fue muy, muy lindo. Y no sé si la persona que habló antes era Ana María. Sí, sí. Ana María era, sí. Claro. Con la pantalla. Claro, muy interesante porque si uno ve la fachada de nacimiento van a ver que abajo de la columna hay unas tortugas inmensas y hay un juego de hojas, o sea, todas las fotografías aplicadas haciendo una conjunción con el conjunto de columnas dóricas, jónicas. Es una belleza. Y después, Andrés, ¿puedo estudiar arquitectura? No, no, no. Era una inquietud. Te digo, esto nació porque yo pude visitar el Palado de la Música Catalana. Sí, belleza. Es increíble, es espectacular. Y cuando lo vi, dije, bueno, me parecía muy similar a la obra de Gaudí, pero claro, no lo hizo Gaudí, lo hizo Luis Domenech y Montaner. Luis Domenech y Montaner. Claro. Se expande la obra. Se expande. Él fue el pionero. Claro. Entonces yo pensaba también, bueno, ¿y Gaudí en quién se inspiró? Porque evidentemente él también tuvo una influencia y también es interesante ver cómo se nutrió él como para llegar a desarrollar todo lo que desarrolló. Y bueno, hay un montón de otros arquitectos del modernismo que fueron contemporáneos, como por ejemplo Domenech y Montaner, que bueno, por lo que yo leí, investigué, hubo un poco de influencias cruzadas. Y bueno, eso es un proceso cultural increíble, la verdad. Claro. Se llama transculturalización. Claro. Y la influencia románica tuvo mucho que ver en eso porque también Gaudí toma de los mosaquitos romanos, lo cierto, de la época en inclusiones. O sea, la diversidad de las artes tuvo la capacidad de concentrarlas. Perdón, Marina. Mercedes, Mercedes Purquera, quería agregar algo para decirle. Andrés. Hola, Mercedes. Hola, hola, ¿cómo están? Moldegus y buena tarda a todos. Sí, le quería comentar, no sé el nombre del muchacho que habló recién, pero en Buenos Aires hay algunos edificios que tienen el legado de Gaudí y creo que están sobre calle Rivadavia, no sé si es Rivadavia, Ayacucho o por ahí, inclusive hay uno que tiene una púrpula que dice no hay asomnis imposibles, no hay sueños imposibles. No sé si en alguna otra ciudad hay, pero sí sé que en Buenos Aires los hay. y antes también la señora que dijo que Gaudí tenía una enfermedad cuando era niño y que sus padres también iban al trozo, al campo, el campo de ellos no es como el nuestro, son trozos de tierra más chicos y él y él claro quedaba quedaba ahí jugando con los bichitos y todo eso sin duda es lo que llegó en el alma y lo llevó a estas magníficas creaciones. Permiso, ¿puedo hablar? Mi nombre es Matilde. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Yo un poco interrumpo porque es como que se va el tema y me gustaba poder profundizar en esta cuestión del simbolismo de la familia a través de las tortugas. Si alguien puede aclarar un poco más ese tema me gustaría para no irme con el tema de de lo que es las plantas y su representación en en las columnas y en la representación de la puerta con las flores eso me parece que es más más rico que por ahí el tema de su vida que es como algo más que nos deja la arquitectura. Sí, habíamos pensado la Sagrada Familia en un en una próxima entrega porque es tan rica y tan grande claro por supuesto hacer un capítulo específico de la Sagrada Familia tiene mucho para ver porque hay dos portadas ¿verdad? el lado de la pasión es más cubista el otro lado tiene más realismo más modernismo claro pero es tan importante el tema de la familia me parece hoy en día entonces que como rescatar esa parte es es fundamental en estos tiempos vuelvo a repetir lo habíamos pensamos para otra entrega la Sagrada Familia en sí sola bueno si no satisfacemos tu necesidad ahora claro claro sí escucho entonces sabrás disculpar bueno escucho entonces Ana María vos querías decir algo no solamente agregar bueno está fuera del Trencadís pero está dentro del modernismo que que usó Gaudí el hecho de que él también puso su impronta en la madera y en el hierro por ejemplo no solamente en la cerámica porque adorna las puertas y los balcones por ejemplo de la casa valió de la pedrera de una forma totalmente increíble con formas más de de a ver de animales o de de otros seres que son orgánicas orgánicas por ahí orgánicas exactamente no me salía la palabra formas más que son el sello de él también porque hay detalles que no se encuentran en otros en otras arquitecturas o por lo menos yo no lo sé ¿no? bueno gracias eso es lo que dicen que él puso mucho de su impronta en el modernismo porque salió del arnubó pero el modernismo catalán varió y él le puso mucha creatividad mucha innovación y técnicas llenas de libertad entonces permitió hacer un modernismo diferente del arnubó por eso desborda cualquier clasificación convencional es yeneri lo suyo ¿no? el edificio se encuentra en Buenos Aires en la calle Rigadavia 2017 no lo único cuál es Andrés es que hay que mirar para arriba cuando caminamos hemos dejado de mirar para arriba dice que es una cúpula inclusive hay imágenes hay video y todo una cúpula de interés histórico la señala sí es un edificio puse edificio no y a Somnis y me dio hay un video está la localización de Google y todo de GPS claro sí 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 qué bueno para un próximo viaje claro que sí pandemia después es para ir a verlo ya lo creo sí ahí dice calle Rivadavia no te acuerdas qué altura Rivadavia Rivadavia a qué altura a qué altura de Rivadavia al 2000 Rivadavia 2017 Rivadavia 2017 exactamente así que bueno de ir a Buenos Aires y irlo sí cuando se pase la pandemia podemos hacer un viaje ahí está mirá la cúpula muy bien simples podríamos organizar un viajecito después de la pandemia bueno espero que pase pronto estaría bueno dicen que hasta octubre vamos a ver cuando abran todos los campos la verdad que muchas gracias por invitarnos a los alumnos nos sentimos felices de investigar de buscar tener aquella mirada de viajeros seguir profundizando siempre se nos lleva en el alma ¿no? claro claro sí más que nada la idea fue de tener un momentito de 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 conocimiento de algo bueno en este caso de la arquitectura y bueno y la idea es tratar de una vez al mes hacer algo diferente así que bueno agradecemos de algo diferente y de por ahí de rescatar algunas cosas muy ricas como son los materiales nuevos utilizados y esta y esta cosa de salir a lo mejor de lo tradicional de la arquitectura o del art nouveau pero que todavía tiene cosas de él ¿no? eso me parece válido también hay una característica en las obras de Gaudí que no sé si se cumplen todas pero desde una obra se puede ver otra siempre como unos huecos que te permite estar viendo otras otras obras de él ajá perfecto Rosana es para estudiarlo sí además siempre se rodeó de excelentes profesionales en todas las otras ramas excelentes herreros ceramistas sí y y veo que yo que he trabajado un poco en cerámica y fui el año pasado y veo que ellos todavía mantienen esmaltes de cerámica que nosotros utilizábamos hace 20 años acá y en España todavía se ven esos esmaltes esos colores que nosotros por una u otra cosa del país problemas económicos del país lo hemos perdido y también en Francia se siguen viendo esos óxidos de cromo esos esmaltes rojos y en la casa museo todavía se puede apreciar en uso quiero decir una de las cosas que yo quiero rescatar es el trabajo unísono de todos los artesanos en la obra de la UDI podemos ver la expresión de todos los tipos de trabajos y la coordinación o sea es la misma idea de alguna manera que se vive en Cataluña en relación a la comunidad o sea el trabajo de todos alimenta a todos y constituye el todo en la obra de Gaudí se puede ver estos aspectos puestos en acción y en movimiento fíjense que el mismo movimiento que de la obra de Gaudí lo podemos ver en los castelliers que es una construcción humana el movimiento la construcción el poder constituir un todo social a través del trabajo y el trabajo como eje cosa que para los catalanes es primordial la feina ven feta decimos la obra de Gaudí lo ve y hace ver rescato también lo que dice no hay sueños imposibles con lo cual esta unión esta materialización de lo que uno piensa o uno proyecta que puede ser real con la ayuda de todos me parece que es magnífico trasciende el espacio y el tiempo nosotros también una de las cuestiones es que la casa batió esto de hacernos recordar lo que es el drag toda la esencia de la catalanidad se ve traspasado y se ve en su obra como buen genio tuvo una muerte trágica pero que fue simplemente retroceder para mirar su obra que todavía está inconclusa pero que se sigue se sigue gestando como una se sigue gestando sí maravilloso no hay creo que no hay palabras para para ponerle colofón a eso y que va a seguir hablando durante va a dar que hablar durante mucho tiempo en infinito Ana María no yo ya hablé ya está sí está con la manito levantada con la manito levantada me pareció claro pero no la puedo sacar por eso quedó de hoy quedó de antes sí yo volviendo a lo del viaje yo me quedé con el viaje para viajar y conocer volvamos volvamos me ofrecía otra página cuando encontré lo de la cúpula de Noia Somnis y dice que en la misma manzana en la misma cuadra del Chujotel Buenos Aires que ese es el que tiene la cúpula hay otro edificio que es de que retrotrae también a Gaudí y que es en el en el estilo Art Nouveau el otro se llama Palacio de los Litos así que es la misma manzana en la misma Rivadavia 2000 así que tenemos que volver a ver lo que no lo volvimos a ver dice hay que mirar para arriba porque en esa manzana hay que aprender a mirar para arriba hay que aprender para el viaje cultural totalmente totalmente de acuerdo fantástico tal cual tal cual empezamos por Buenos Aires y después iremos a Barcelona claro pero de ahí podemos ya tomarle el avión en seis años antes hay que esperar un patitín de pasado no ya son mis imposibles no ya son mis imposibles y lo digo yo a mis 74 años que todavía tengo sueños porque no sé que son más jóvenes no sé si agua no sé si hay alguien más que quiera aportar algo o que quiera yo la verdad no no habla 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 vos no digo que es la primera vez que que nos reunimos y esto va a dar para pensar y para que en otra próxima reunión ya podamos todas poder tener otro otra búsqueda otra realidad que nos haga poder enriquecer aún más este comentario nosotros pensamos estamos la propuesta de los alumnos de electorados es ir buscando distintos distintos ejes para poder reunirnos así y poder hablar sobre algo sobre la música catalana sobre sobre distintos temas o sea no solamente sobre el arte sobre bueno distintos temas de la realidad de la cultura de nuestra cultura por propia historia bueno tener un poquito un espacio para poder intercambiar ideas y para poder poner en común lo que cada uno puede traer y saber además yo creo que es con miras aprender cada vez más claro nos incorpora conocimientos nuevos principalmente si si esto te mueve a interiorizarte en el tema y aprender un poco más de cada cosa yo quería agregar algo si puedo porque lo que está muy bueno también sería por ahí profundizar también en el momento histórico de Barcelona y Cataluña en la cual Gaudí surge digamos que creo que es en la cuestión donde Barcelona se convierte un poco más en forma más industrial y empieza a tener vigencia de otro tipo de estado social estaría bueno que cada una podamos aportar algo me parece espectacular haber podido escuchar yo realmente no tenía mucho conocimiento de Gaudí en realidad muy poco pero bueno está bueno esto de poder traer cada uno desde su lugar digamos algo bueno eso hace al intercambio y bueno la quería felicitar también porque está muy bueno muchas gracias Andrés es cierto muy buena idea han tenido muy buena idea la felicito a las dos promotoras que son Gladys y Rosana no 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 esto es parte de ustedes no colabora Marina también también esta otra chica que estaba que ahora ya no le veo Danali Danali acá Danali claro acá está Danali hola Danali no todas colaboraron pero yo tengo que decir que la idea estas dos chicas están siempre buscando algo que sea importante en el estudio de la cultura catalana del idioma de lo que sea sí así que muchas gracias Andrés querías decir algo en realidad era compartir algo que retomo un poco lo que ha hecho Rosana que cuando lo comentó me acordé yo tengo una amiga que estudia arquitectura entonces le compré este libro no sé si llega a ver un libro que editó la Universidad de Barcelona que se llama Simetrías de Barcelona y tiene un poco que ver con lo que con lo que decía Rosana que el libro es increíble porque empieza a explicar cómo a partir de algo natural que es los cristales o la simetría que tienen los cristales se traslada un montón aspectos del urbanismo de la vida de Cataluña de Barcelona bueno en el medio del libro repasa toda la obra de Gaudí pero me acordé porque el libro termina con la simetría que está representada también en el Castellers o sea que va desde lo macro por ejemplo empieza explicando la simetría del distrito de la Champla cómo está organizado básicamente bueno como en la etapa del libro es así en la Champla y la misma simetría se traslada a un acto cultural humano como es en los Castellers la verdad que es impresionante yo la verdad que lo desconocía cuando lo conocí la verdad que es muy llamativo ¿no? increíble como todo tiene que ver con la observación de la naturaleza yo me siento magnificado con eso tal cual cómo se lleva después a su obra o actividades humanas a mí me parece perdón pero me parece importantísimo ese tema que vos está planteando el tema de la naturaleza y de lo simbólico cómo se llega a la realidad del ser humano de cómo se traspasa a esa realidad por eso me gustaría más profundizar en esos temas claro perdón en un capítulo aparte cuando podamos abordar la Sagrada Familia solamente ahí tenemos campo fértil para trabajar mucho y otro tema que también es muy interesante el de tomar solamente a los artesanos y de aquí en Rosario hay muchos por eso por eso por eso digo tenemos muchos artesanos y bueno voy a traer una variedad primero que dirán las profesoras haremos la búsqueda sí 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 bueno bueno yo personalmente tengo que agradecerles a todos a a quienes participaron y que cuando nosotros propusimos el tema dijeron no sí profe lo hacemos mire porque podemos a Danali y a y a Marina que tan gustosamente quisieron aportar todo desde desde las distintas miradas claro tienen lo que construye porque por ahí nosotros tenemos una mirada más más grande y expositiva si los jóvenes tienen una mirada virtual desde otro punto de vista con imágenes y las imágenes nos impactan y no siempre sabemos elegir lo más lo más correcto para que llegan las imágenes que hemos visto me parecieron que son súper muy ricas muy coloridas muy buenas para que nos quede en el recuerdo lo que es Gaudí no más allá de las obras que siempre vemos y cotidianamente se publican y gracias a la gente que se ha conectado de afuera tengo que distinguirlo y les agradezco a quienes hayan André yo sé que es tarde allá en Barcelona y André desde allá siempre viene al doctorado está siempre y porque le gusta y además porque lo disfruta y porque está conociendo donde está viviendo que también es muy importante a Mercedes porque era la Mercedes que también nos acompaña que siempre está ahí ayudándonos a la gente del Centro Catalana a mis compañeros la agradecida soy yo la agradecida soy yo porque el espacio hermoso y que vino y que gracias 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 porque tenemos que aprender a mirar desde otro desde otro lugar la pandemia nos está abriendo este lugar de conocimiento y hay que aprovecharlo claro para otras cosas y lo que quieran proponer estamos a disposición así que estamos abiertos a las propuestas también puedo decir una cosita más Ana esto que mostró Andrés la tapa del libro que habla del éxample de Barcelona diseñado por el organista y del fondo Sardá creo que es Sardá no me acuerdo exactamente exactamente el plan de Sardá lo que quería decir es que mostré el libro de nuevo Andrés lo que tiene de significativo son las ochavas ¿no? que son muy amplias y entonces abren mucho el espacio antes del éxample era Barcelona era todo muy oscuro y muy angosto como es el barrio gótico digamos esas manzanas del éxample tienen todas un gran corazón de manzana y eso también hace el respeto por las personas adentro hay grandes patios no son el lugar del encuentro y el lugar del encuentro lo que hace es abrir la cuadrícula abrir Barcelona y hacerla más amplia lo que dice Mercedes y sobre todo que tengan un patio interno para el encuentro entre los vecinos super importante y el sol fuera hacia adentro vos tenés un montón para aportar Pili está calladita el sol y la luz sus padres sus padres los padres de Pili dos pintores que estuvieron durante mucho tiempo en el set de catalán y que bueno si bueno esto es una manera de seguir vivo también el recuerdo y tratar este de con Claudis que no tiene muchísima paciencia y da la clase muy amena son dos horas seguidas yo digo no los voy a aguantar pero lo hace ameno y bueno me cuesta un poco porque es difícil cuando vos lo escuchás lo aprendes de oír y vas a la escritura es como un buen trabajo pero bueno y todo esto de la cultura me encanta así que bueno y le agradezco también el trabajo de conectarse y de preparar las clases así que bueno desde mi punto de vista muchas gracias a todos también perfecto en ti recordamos a tu hermano que fue un gran concertista inolvidable así es bueno Gladys no sé si tenemos algo más alguien quiere decir pero ya no tengo más cualquier propuesta se entra en Cataluña de Rosario tenemos una yo tengo una yo tengo otra ay Andreu volve Andreu volve no que yo la desconozco totalmente la obra de Mercedes Rodoreda pero a través de ella se conoce un montón de Barcelona y de Cataluña y sería también otra tía linda buenísimo muy bueno muy bueno muy bueno lo vamos a proponer de la película de Mercedes Rodoreda que vimos hace un par de domingos transmitida desde México explícale cómo es lo que pasó es un documental extraordinario extraordinario no sé si si se puede conseguir podría consultar y y que lo puedan pasar ustedes porque es fantástica es toda la es la vida de Mercedes Rodoreda en todo su exilio y es impresionante las cosas que cuenta y realmente es es excelente excelente pero lo importante es que el director así que voy a consultar porque es probable que Cristian Costa o que o que la gente de los feo catalán de México tenga tenga el link y tengamos la posibilidad de volver a verla porque porque además el trabajo del director fue maravilloso porque los diálogos de ella con la gente que interactuaba eran inventados por el director de acuerdo de acuerdo a lo que él pensaba que había sucedido fue una película extraordinaria la verdad ojalá se consiga sería un bonito nos contó que le llevó muchísimo tiempo armar ese guión años años tal cual este y y bueno que iba y venía iba y venía pero después tomó los diálogos de todas las cosas que él escuchó que ella había dicho claro y la verdad que dice que la filmación no me acuerdo ahora si no llegaron a un mes creo para hacer la filmación no una vez que tuvieron todo el guión le llevó muchísimo tiempo perfecto y él está viviendo en Cataluña está viviendo en Barcelona este director es catalán claro y es catalán obviamente y va a hacer muchas otras obras que está ya en proyecto y está bueno porque después de la peli se podía hacerle preguntas al director estaba era con foro muy bueno muy bueno yo quisiera decir algo si Ana si todo este espacio de Zoom de hoy ha sido organizado por dos genias Rosana y Gladys que son las más jóvenes del grupo Calibum nos quedamos un poco atrás porque ya estamos en otra etapa que nos cuesta más ¿no es cierto? pero ellas tienen un empuje un entusiasmo increíble así que las felicito de corazón como compañera como amiga y creo que que ha sido un éxito y que será yo digo porque es la mamá es para eso porque es la vez gran no eso lo dice porque la mamá eso es lo que estoy diciendo muchas gracias necesitamos reinventándonos en esta época de pandemia creo que esto nos hace bien al espíritu a la mente y al conocimiento que no viene mal sí sí por sobre todo les podríamos brindar un fuerte aplauso no no hace falta muchas gracias muchas gracias a todos ustedes porque sin ustedes nosotros no podríamos dar esto tampoco muchas gracias a Marina y a Danali que gracias a ellas también lo pudimos hacer y bueno gracias Rosana bueno basta basta de adorarnos girarnos flores si esperamos los volvemos a convocar a la gente a mis alumnos la propuesta es rendir cuando tienen que el examen ya sabemos que ya sé el tema para la Andrea ya tengo el tema para la Andrea la Rodorera la Rodorera que me ve yo agradezco también a mis alumnos que estuvieron participando hoy he visto que entraron algunos gracias Marina también o sea no hay por qué labios del club labios del club exacta muy bien bueno muchas gracias buenas tardes hasta la próxima muchas gracias buenas tardes gracias adiós adiós andrew andrew adiós 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 ¡Gracias!